Tres navíos españoles que se fueron a las Indias, nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina. El tesoro bien guardado vino en la Santa María y en cuanto desembarcaron entre todos la nombraron reina de nuestra cocina. Tortilla, tortilla de patatas, siempre serán la bandera de la cocina de España. Un cocinero francés quiso robar la receta presentando la en Versalles, presentándola en Versalles a doña María Antonieta con aceite bien caliente y con cebolla que pica. Así batimos unos huevos y le damos una vuelta. ¡Ay, qué tortilla más rica! Eres el pincho más fino que se come a cualquier hora. Todo el mundo te conoce, la mejor embajadora es la tortilla española. ¡Tortilla de España!